Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén pasando una excelente mañana. Mi nombre es Delia, por si es primera vez que estás aquí en mi canal. Te recomiendo que le des clic al botón para suscribirte, para que mires todas las cosas bonitas que voy a tener en estos próximos días o próximas semanas. Ayer miré unos videos que ya estaban poniendo cosas de Navidad en Target y todavía no estamos ni en Noviembre. Entonces dije, me voy a ir tempranito yo a la Target a ver si encuentro algo. Y fui y no, todo estaba de calabazas, todavía había mucho de Halloween. Entonces ya fui a comprar unas cositas que iba a comprar y me encontré esto, chicas. Los nuevos aromas de Mrs. Meyer. Estaban este y estaba el de Snow Something, no me acuerdo cómo se llamaba. Este se llama Iowa Pine y huele bien rico. Huele como un pino de verdad. Y también me traje el spray para limpiar, el de los trastes y el jabón para las manos. Huele bien, bien rico. Y me los traje, chicas. Porque la otra vez cuando pasó lo del otoño, no pude encontrar las cosas o encontraba el limpiador en un aroma y no para el jabón de los trastes. O encontré el jabón de los trastes pero ya no encontré el spray para limpiar. Entonces ahora que los encontré todos, como que los acababan de poner, me traje todo el set, chicas. Y ya cuando estaba pagando, le dije a la cajera que si cuándo iban a poner las cosas de Navidad. Y ya estaban poniendo en el Dollar Spa y ya tenían sus cosas. Dice, déjame, le pregunto a alguien. Y le preguntó al muchacho que estaba aquí. Tengo ya los carritos listos para sacar pero todavía hay muchas calabazas y mucha gente está viendo todavía comprarlo de Halloween. Entonces no los hemos puesto. Déjenme les enseñar lo que pasaba aquí. Chicas, estoy en la Target y vine a ver si tenían las cosas de Navidad ya en el Dollar Spa y no hay nada todavía. Entonces le pregunté a la cajera y le dije, déjame, pregunto. Y me van a traer un sample de las cositas que tienen atrás porque todavía tienen muchas cosas de Halloween. Y muchas calabazas y dicen que no pueden sacarlo ahorita. Pero me van a traer una muestrita de los arbolitos que hay atrás. A ver qué me traen ahorita. Entonces, mira chicos, mira a todos los árboles. Están tan hermosos para traerme un sample aquí para que pueda ver. Mira a estos. Todos, todos están hermosos. Creo que me voy a llevar unos antes de que se acaben. Estos están, parecen naturales estos. Y estos están solo por un dolarito. Miren estos. Creo que me voy a llevar este. Este. Estos porque quiero hacer la decoración verde para mi cuarto. Muchas gracias, Target. Y como ya miraron, el muchacho salió y me enseñó un carrito. Traía un carrito con muestras de los diferentes. Me dice, ¿qué es lo que quieres ver? Y yo le dije, pues me interesan unos arbolitos, unos pinitos y eso. Dice, te voy a traer una variedad de varios. Unos con glitter y otros de los nuevos. Y ahí de todos te voy a traer para que los mires. Y ya sale con, duro un ratito, ya sale con su carrito lleno de arbolitos. Me compré unas cositas nuevas. Y aquí está el primero que me compré. Este me encantó cuando lo miré ayer en un video. Una mochicha lo subió. Y dije, ay, está lindísimo. Es grisecito y blanco. Y este cuesta 3 dólares. Y me traje este. Se me hizo muy bonito. Voy a hacer repisa así como de la chimenea. La vamos a poner acá en esta pared. Y pienso que estos se van a ver bonitos ahí. Compré este y compré un gris. Estos dos. Y de los pinitos de a dólar, chicas. Miren. Estos pinitos estaban a dólar. Miren qué bonitos estos arbolitos. Están bien lindos. Y lo que me gusta, chicas, que no tienen glitter. Porque ayer que estuve haciendo el video de las cosas que saqué de Navidad. Era un glitterío. Y eso es que no tenía muchas cosas con glitter. Porque de todo el mundo no me gusta estar limpia, 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 limpia glitter. Y luego se pone por todos lados. Y a mi hija que todo agarra. Luego me trae el glitter por todos lados. La brillantina o cómo se llama eso. La cosita que brilla. Entonces dije, voy a tratar de agarrar este año cosas que no tengan glitter. Pero no sé, ¿verdad? Pero miren estos. Estos están lindos. Y luego de estos agarré este verde. Digo, este gris y este verde. Estos también estaban a dólar. Miren qué bonitos. Yo sé que estos los podemos hacer nosotros con los niños. Son súper fáciles de hacer. Pero miren, ya un dolarito ya hechos. Pues me los tuve que traer. Y los que me encantaron también, chicas, del dólar spot son estos. Parecen reales. Como si fueran de verdad. Como si fuera una ramita del pino. Y también a un dolarito, miren. Y están súper, súper hermosos. Estos me encantaron. Me traje tres de estos. De estos que también me gustaron. Me traje este blanco. Miren qué bonito. Se mira como la textura que tiene. El diseño y esto así como bien minimalista. Bien simple. Me gustó. Y este costaba tres dólares. Este verde. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se me caieron de la camioneta cuando llegué. Abrí la puerta y cayó la bolsa. Y miren, se me descarapeló. Acá está. Voy a pintarle. Lo bueno que fue solamente por un lado. Lo voy a pintar verde. Y lo voy a tratar de usar de este lado. Pero miren qué lindo. Y otro verde. De otro color. Este. Más bajito. Pero miren qué bonitos están. Todos con diferentes así dimensiones o tamaños. Y la textura que tienen los tres están bien lindos. Estos me gustaron mucho. Miren. Y fue todo. Fue todo, chicas. Porque solamente le dije que unos arbolitos. Voy a tratar de no incorporar glitter este año a la decoración. Porque es un glitter yo por todos lados. Pero esto es todo, chicas. Lo que compré en la saga. Y me fui rapidito. Abrieron a las 8 y a las 8.40. Ya estaba yo de regreso en la casa. Pero por lo menos ya tengo estos que eran los que más me interesaban. Porque estos siento que van a terminarse pronto. Porque no sé. Están muy bonitos. Me gustaron mucho. Y espero que tengan un lindo y bendecido día. Y nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse al canal. De regalarme un like. De compartir el video si les gusta. Y de irse a mi Instagram. Soy simple-delia. Ahí estoy en Insta poniendo historias día a día. Y en Facebook. En Facebook soy Didi Rodríguez o Delia Rodríguez. Tengo la misma foto que tengo en YouTube, en Instagram y en Facebook. Así que es fácil de que me encuentren. Y espero que tengan un lindo día. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un lindo día. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!